Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Les habla el psicólogo clínico Francisco Morales y hoy vengo a hablarles de la psicología de las adicciones. Un tema muy especializado. Es un tema que de hecho no tengo esta especialidad. Cuando me surge un paciente hay que derivarlo con un especialista. Obviamente se le da una orientación básica, una orientación ligada al manejo de las emociones, a la manera asertiva de expresar sus emociones y también una orientación familiar. Algo básico. Sin embargo, vuelvo a repetir, es un tema especializado del cual ahorita yo voy a hablar de manera introductoria esta situación que aqueja a la población. ¿Y qué podemos hacer? Tener alternativas sobre este un problema que es delicado. Delicado no nada más para los pacientes, sino también para las familias. ¿Y por qué no decirlo también para la sociedad? Porque esto merma, digamos, la productividad laboral. Merma también la sociedad. Porque sabemos que lo que está ligado a las adicciones pues son estas sustancias tóxicas muy ligadas a la inseguridad social. ¿No creen? Entonces vale la pena poner de nuestra parte para ver qué podemos aportar y sobre todo mi especialidad que es la psicología. ¿Qué podemos hacer si tenemos un familiar o un paciente que tiene este problema de las adicciones? ¿Sí? Darnos una, digamos, una introducción. ¿Sí? Darnos una idea de qué pasa, por qué sucede esta situación y qué podemos hacer. Primero, decirles que muchas personas tienen diferentes adicciones a sustancias tóxicas. La más común obviamente es el tabaco, ¿sí? La nicotina, pero también es el alcohol. Estas drogas son las llamadas legales. Pero por supuesto, también tenemos sustancias tóxicas ilegales que ya incluyen mucha tipo de derivación que no voy a mencionar el nombre por el canal, pero sabemos que están diferente tipo de inhalantes o otro tipo de ya de sustancias que incluso, pues bueno, sí salen muy perjudiciales las personas que los llegan a usar. Sabemos que la persona que tiene una adicción ya no nada más usa, sino también una adicción. Esto va a afectar de manera importante su calidad de vida a nivel laboral, a nivel económico, a nivel de sus relaciones interpersonales, familiares, de pareja. Si tiene hijos, va a afectar grandemente la relación con sus hijos, ¿sí? La economía obviamente va a estar seriamente afectada puesto que la persona siempre está buscando cómo conseguir dinero para obtener estas adicciones. Y esto es un círculo completamente vicioso que, pues, el principal perjudicado es el mismo paciente y los familiares más cercanos y vuelvo a lo mismo. En tercer lugar, creo que también la misma sociedad, puesto que tenemos una, digamos, una sociedad, pues, más enferma que de ahí puede producir muchos de los crímenes que llegamos a conocer. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto de las adicciones? Para adentrarnos a la psicología. Sabemos que la mente humana es muy compleja, es decir, no nada más actuamos por metas, es decir, yo tengo la mente de estudiar, de obtener un título y lo consigo. ¿O quiero tener un mejor trabajo? Ah, bueno, lo busco y lo consigo y empiezo a trabajar en ello. No, la mente humana es muy, tiene muchos, es muy compleja. Les voy a poner un ejemplo para adentrarnos más. Cuando no cubrimos una necesidad psicológica, la mente tiende a enfermar. Y esto lo dice, por ejemplo, corrientes psicológicas como el psicoanálisis. Cuando el impulso no logra la satisfacción, empieza a enfermarse y a crear una neurosis o una psicosis en el peor de los casos. ¿Sí? Originando en la persona, por ejemplo, una adicción, voy a hablar una adicción al amor. Una persona que busca cualquier tipo de relación para no sentirse solo. ¿Sí? Estamos hablando de una persona adicta al amor, a un compañero, aunque no tenga una estabilidad. Ahí lo tiene. Porque hay que decirlo, también hay adicción al amor, hay adicción al sexo, hay adicción al trabajo. Y ahí podemos empezar a, digamos, a explicar qué sucede en la psicología de las personas que tienen una adicción. En primer lugar, tenemos el paciente que tiene adicciones a sustancias tóxicas, una familia donde no tiene una necesidad psicológica, que yo he visto que sobre todo es la del refugio. De hecho, por eso le llamamos familia disfuncional, porque no cubre esa función de la protección. No se siente refugiado y entonces el paciente, sobre todo el adolescente o preadolescente, va y busca refugio en un grupo de amigos que muchas veces le ofrecen esa protección, ofreciéndole también drogas ilegales o cualquier otro tipo de drogas. Y va a obtener esa sensación de cubijo, va a obtener esa sensación de satisfacción que no tiene en casa, que no tiene con sus padres. Por eso, eso casi yo lo he visto en todos estos pacientes. Vuelvo a insistir que no tengo esta especialidad, que no hago ese trabajo, pero que conozco estos pacientes porque en casa no tienen estas cubiertas, estas necesidades de la protección. Entonces, no tenemos este refugio, van y lo buscan a otro lado. Luego también tenemos una personalidad donde se siente un enorme vacío psicológico interno, que no está cubierto con las relaciones que se tienen. Es decir, son relaciones muy superficiales, relaciones laborales de trabajo que no están satisfechas y entonces va y lo busca con él la sustancia adictiva. Esto lo podemos ver con personas muy famosas. Podrá ser gente exitosa a nivel económico, a nivel de fama. Sin embargo, como ya alcanzó el tope, se sigue sintiendo ese vacío y va y lo busca con estas sustancias. Entonces, hay un vacío que pide a la persona llenarlo con lo que sea y por eso surge esta situación de cubrirlo con estas sustancias y también incluso con otras cosas como el trabajo, el sexo opuesto, con las parejas, con el amor y otras cosas. Por ejemplo, también adicción a las redes sociales, también a los likes. Dios me libre de caer en esa adicción. Bueno, luego tenemos que el cerebro también, digamos, se vuelve adicto. Vamos a ponerlo entre comillas porque el cerebro también se está acostumbrando a trabajar de esa manera y aunque la persona ya no quiera usar esa sustancia, el cerebro se lo pide. ¿Por qué? Porque funciona de esa manera. Eso lo hemos visto con personas que crean dependencia a las benzodiazepinas. Es decir, para dormir necesito que la pastillita. No voy a decir el nombre, ¿verdad? Pero necesito la pastilla para dormir o necesito tomar la cerveza para estar tranquilo. No, ya eso ya crea una dependencia muy grave. También lo que hace que se siga es en ese ciclo vicioso es el síndrome de abstinencia. Eso significa cuando la persona deja de probar la droga durante un tiempo, ¿sí? La persona genera una serie de síntomas como ansiedad, desesperación, nerviosismo, depresión, desánimo, ¿sí? Ideación suicida que le está pidiendo probar la droga para no sentirse así. Entonces, el síndrome de abstinencia es, digamos, el peor enemigo de las personas en adicciones, más bien en rehabilitación de adicciones, ¿sale? Luego también tenemos que la persona llega a tener una personalidad adictiva. Muchas veces se deja esa enfermedad o esa adicción y cae en otras adicciones. Si una persona es alcohólica, llega a tener una adicción al café, ¿sí? O, por ejemplo, a vociferar cosas, ¿no? Yo creo que lo vemos en muchos métodos, en tratamientos, por ejemplo, del AA, ¿no? Que, bueno, cada quien tiene su propia funcionalidad. ¿Qué se hace en esto, no? Porque dijimos que íbamos a hablar solamente de una introducción. Claro, hay tratamiento, pero se requiere un, digamos, una intervención multidisciplinaria, terapia individual para trabajar aspectos individuales del pasado del paciente que no han resuelto, para manejar pensamientos disfuncionales, conductas desadaptativas, ¿sí? También se necesita terapia grupal para que pueda entender cómo resolver las situaciones interpersonales, ¿sí? Se requiere también terapia familiar para que, para trabajar, bueno, las relaciones de familia que se han, digamos, deteriorado y que por lo cual el paciente ha caído en esto, ¿sí? Terapia ocupacional, porque no nada más el paciente va a requerir terapia, sino que también se necesita que él se ocupe, si valga la redundancia, se active en una serie de actividades que le ayuden a que su mente no nada más esté centrada en la adicción, sino también otras actividades. Y muchas veces se requiere también un tratamiento psiquiátrico que le ayude a disminuir la ansiedad o la depresión que puede presentar una persona en rehabilitación de este tipo de problemas. Sí, es una situación compleja, pero hay muchos testimonios que, claro, por supuesto, se puede mejorar. Así que si tienes un familiar o un conocido, le puedes mandar este video. Te agradezco mucho tus likes, compartir el video, te agradezco mucho tu suscripción. Y ya sabes, si tienes alguna duda, un comentario, si eres un colega que quiere aportar este video con mucho gusto. Y ante todo, ya sabes, hay que ponerte nuestro granito de arena. ¿Para qué? Para estar bien. ¡Hasta luego!